Gracias. Esa es la efeméride de un 21 de abril. En 1905, Boca Juniors logró el primer triunfo de su historia, 18 días después de fundarse. Venció 4-0 a Mariano Moreno, dos goles de Juan Farenga, luego su hermano Teodoro y Santiago Zana. El equipo azul y oro formó con su primer presidente Esteban Baglietto, los hermanos Juan y Teodoro Farenga, Vicente Oñate, Santiago Zana, Luis de Jaren, Alberto Talén, Guillermo Tiller, Amadeo Gelsi, Alfredo Scarpatti y Pedro Moltero. En 1997 fallece el conejo Aníbal Taravini. Fue un futbolista argentino, jugaba de delantero y su primer club, Estudiante de la Plata. Luego, Temperley, Boca Juniors, Club Torreón de México y Mónaco de Francia. Con los rojos de la Ballenera ganó Torneo Nacional de AFA en 1967 y Torneo Metropolitano en 1970. Con Mónaco ganó Copa de Francia en 1974. Con la selección argentina jugó el Mundial Inglaterra en 1966. En 1935 debutaba profesionalmente en Chacarita Junior el chaqueño Manuel Iturri. También se puso en la casaca de River Plate, Talleres de Remedio Escalada, Esportivo Doxut y Sarmiento de Resistencia Chaco. Campeón con la Banda Rojas, Primera División de 1936. En 1955 nació Toninho Cerezo. Es un ex futbolista brasileño de ascendencia española y húngara y actualmente entrenador. Jugaba en la posición de mediocampista. En su país vistió la casaca de Atlético Mineiro, Club Nacional, São Paulo, Cruzeiro, América Mineiro y finalizó su carrera en Atlético Mineiro en 1998. Con Nacional ganó Campeonato Amazonense en 1974. Con Atlético Mineiro logró siete Campeonatos Mineiro del 76 al 83. Con São Paulo ganó seis títulos, entre ellas Campeonato Paulista, Copa Libertadores de América, Copa Intercontinental, Recopa Sudamericana y Supercopa Sudamericana. Con Roma logró dos Copas de Italia. Con Sampdoria logró dos Copas de Italia, Supercopa de Italia y Serie A. Con América Mineiro ganó Campeonato Brasileño de Serie B. Como entrenador con Casima Antles de Japón ganó cuatro títulos del 2000 al 2013. Representó a su país Brasil, los mundiales Argentina 78, perdón España 82. En el 2021 fallece Oscar Alfredo Graciani. Fue un futbolista argentino que se desempeñó en la posición de delantero. Trayectoria, Atlanta, Boca Juniors, Racing Club, Deportivo Español, Atlético Tucumán, Argentino Junior, Lugano de Suiza y Caracas de Venezuela. Con el equipo Genese ganó Supercopa Sudamericana 1989 y Recopa Sudamericana 1990. Y por último, en 1939 nació Carlos Minoyán. Fue un futbolista argentino que jugó de arquero. Debutó en 1958 en gimnasia Grima de la Plata. Luego Boca Juniors y finalizó su carrera en Banfield 1970. Esto ha sido Deporte. En el recuerdo será. Hasta el próximo partido. Abrazo de gol.